Hola, ¿me habéis llamado? ¿Decís que hay una serpiente? Sí, hola Frank. Es que he estado aquí en la terraza con mis perros y han empezado a ladrar a los arbustos y me he acercado, he escuchado como un cascabel, así como un shhh. Tenía miedo de te llamar. Vale, si tiene cascabel seguro que es una cobra. Vamos a ver. Quieto, no te acerques, te va la vida, no te acerques, eh. No lo puedo coger, es muy salvaje. Una cosa que siempre me funciona, voy a hacer la croqueta. No falla, este secreto, no falla este truco, eh. Nunca falle. Tenemos una especie de perro pastor alemán, creo que procede de Alemania. Estos perros normalmente andan a cuatro patas y hacen un guau, guau. Tienen unos dientes para morder. ¿Qué pasa? Se le ve con mucha hambre. Vamos a darle de comer porque suelen pasar mucha hambre estos perros. Ahí está la serpiente. No te muevas, eh. ¡Que no te muevas! Sí, eh. La serpiente. La serpiente la tenemos, eh. La tenemos. Sí, ahora sí te tenemos. Joder, Frank. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Es una serpiente escupidora! ¡Es una serpiente escupidora! ¡En los ojos! ¡En los ojos! ¡En los ojos! ¡En los ojos!